Bueno pues, hola a todos, una vez más chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo siguiente. Vamos a continuar cargando partida para, bueno, ver un poco la evolución de los personajes referente al capítulo anterior, ¿no? Como ya veis, para empezar un poco así por encima, ¿no? El tiempo de juego referente a la partida anterior. Vemos que estaba esta, aquí acabamos en el capítulo anterior con 39 horas con 27 minutos, y vemos que aquí son casi 3 horas más. 2 horas 40, 2 horas 30, pues es lo que, bueno, me ha llevado pues, antes de grabar este capítulo, ¿vale? Ya que como dije, como dije al final del capítulo anterior, pues iba un poco a subir nivel a los personajes. Si no me equivoco, no dije cómo. Algunos me habéis preguntado por Twitter que cómo iba a hacerlo. Si iba a hacerlo con la forma habitual, matando grandes dragones con Kina, o, bueno, liquidando a los Jangs, ¿no? Estos tipos que ya lo vimos que son bastante difíciles de matar, pero no, yo opté directamente por el gran dragón, chicos. Que es un poco más lento el truco, por decirlo así, pero es más eficaz. No hay tantos problemas. De hecho, bueno, es que no tiene ningún problema al alcanzar tanto nivel. Simplemente un poco de tiempo y ya está. Pero bueno, aquí veis cómo está el equipo ahora, chicos. Nivel 70, 67, 68 y 70. Con Jitán, Daga, Kina y Steiner. Ahora vamos a pasar al equipo para que veáis más o menos los atributos, cómo han quedado. Y aquí veis cómo han quedado, ¿vale? Bueno, lo que sí he optimizado un poco es el espíritu y los personajes. El espíritu y la fuerza, ¿vale? Para que suba más, digamos, más vida al subir nivel. Y más espíritu, ¿vale? Ya os dije cómo es esto. Al equipar accesorios y defensas que potencien más un parámetro, pues este al subir nivel aumenta a más. Chicos, van a más puntos extra, ¿vale? Con lo cual, pues... Ahora tendremos, sin ningún problema, el máximo de espíritu, por ejemplo, al equipar, pues... Defensas que potencien este parámetro. Vamos a ver. Vamos a equipar, por ejemplo... A ver... La bandana. Aquí vamos a meter... Esto, la manilla dragón. Vale, y aquí... El traje negro. Bueno, y finalmente aquí, pues... Vamos a meter uno que aumente más espíritu. Como este, por ejemplo. Villacristal, ¿vale? Vemos que tenemos 50. No sube más de ahí el espíritu, ¿vale? Por mucho que metamos más equipo que lo potencie. Es el máximo, al igual que rapidez y... Bueno, fuerza y magia creo que es el... El tope son 99 puntos. Pero rapidez y espíritu a su vez son 50, ¿vale? No aumenta más. Pero bueno... Con casi todos los personajes, por no decir todos, pues se ha aumentado tanto la fuerza como el espíritu, ¿vale? Para que estos dos parámetros, pues, queden más elevados. Al tener un alto nivel. Vamos a ver. Vale. 50. A ver, con Kina vais a ver que es la única que por ahora no llega a 50. 50 puntos, porque... Yo creo que fijaros que Kina es la que menos espíritu como base tiene. Referente a los demás personajes. Porque... Ahora, pues, al... Ponerle más... Al potenciarle, mejor dicho, este parámetro no llega ni a 40 siquiera. Cosa que con el resto, pues, incluso sobrepasa los 50. Aunque en sí mismo, pues, no se puede haber más... Más espíritu. Pero, en fin. 35, 36... Y con el anillo de vida, 40. No aumenta más. Con lo cual, bueno, es un alto valor. Incluso así, ¿no? Como está. Con Steiner, sí. Con Steiner, vamos. Sobrepasa todo, tío. Steiner es un crack, el tío. Tanto en vida, como en fuerza... Como en magia, como en todo. Vamos. El puto amo, tío. A ver. 49 y... 50. Vale. Y ya no sube más. Vale. Así lo dejamos, vale. Bien. A ver, las habilidades. Vamos a empezar a ponerlas, venga. Aquí voy a meterle, ojo por ojo, que es la que me queda por aprender. Y ya que estamos, la ponemos. Venga. Venga. Vale. 9. Con vaga. Vamos a ver qué tenemos. Consumo medio PM, nivel arriba, PM más 20, torre vitalía, autoprisa. Nivel arriba y anti-veneno. Vale, pues como está, yo creo que vamos a dejarlo, venga. Con Kina. También yo creo que vamos a dejarlo así. Con Steiner. Si ponemos más, autorevitalía. Esto lo quitamos, metemos aquí ojo por ojo. Metemos aquí, por cierto, contraataque. No sé qué accesorio daba esto. A ver. Joder, tío. Ni un puto equipo da esto a Steiner, tío. Vaya, hombre. Ningún equipo le da esto, tío. Contraataque. Vaya, pues. Igual. Los tiene puesto el relevo. Bueno, es igual, venga. Lo dejamos así, bueno. A ver, más cosas. He subido también al relevo, chicos, de nivel, eh. No penséis que estos cuatro son los únicos que he intentado subir. Pero no. Vemos que, por ejemplo. Vivi está al 69. Freija al 68. Eiko al 70. Y Pelotcho al 69. Vale. Aquí veis. Cómo está ahora el equipo. Creo que también están expuestos sin nada. Los deje sin nada. Sin equipo y sin nada. Desnudos, vaya. Así que, bueno. Ya que estoy aquí, pues. Voy a meter a... A ver, a Freija. A Kina. Vamos a dejarla porque ahora en este capítulo vamos a intentar, como veis en el título. Pues, eh... Cazar más ranas. Las últimas ranas a ser posible, ¿vale? Antes de llegar a 100. O a 99. Para luchar con Kera. A ver si podemos. Por cierto, no sé yo. Si nos va a dar para tantas ranas. Pero bueno. Y Steiner, vale. Freija, Kina, Steiner y Ita. Perfecto. Vale. Pues venga. Sigamos, chicos. A ver, espérate. Vale, nos quedan habilidades todavía por aprender con Freija. Unos cuantas. Vale, más. A ver. Vale. Vale, aunque no llegue a 50 el espíritu. Venga, es igual. Aprendemos más habilidades. Venga. Vale. Perfecto. Así se queda, chicos. Total, en este capítulo seguramente no lucharemos con nadie. A no ser que las ranas nos den a alcanzar el máximo. Entonces sí, pero... Me parece a mí que no, ¿eh? Me parece a mí que vamos a quedarnos con las ganas en este capítulo de luchar con Kera. Ya veréis. Si no, es igual. Tampoco pasa nada. Porque luego nos queda una parte más por avanzar en el juego. Que es la zona final. Como ya sabéis. Y bueno, tras hacerla o llegar a cierto punto de la siguiente historia. La siguiente parte, pues quizás las ranas volverán a aparecer. Con lo cual sí, se puede decir que seguramente Kera estará ya muy cerca, chicos. Así que vamos a empezar. Venga. A ver. Mira, mira, mira. Todas las ranas que hay, tío. Hostia, incluso una rana dorada, tío. Una rana dorada. Oh my god. Hostia, tío. Bueno, eso sí dejarla ahí, chicos, ¿eh? Porque el crecimiento de las ranas aumenta más si dejamos una de estas. Es decir, aparecen ranas más rápido. Hostia, tío. Pues sí, le voy a dejar ahí. Que se reproduzca. Ella sola. Pude, no veas, es gorda, tío. No veas, es grande la rana esta. Hostia, puta. Un momento. A ver qué tipo de rana es. Si es macho o es hembra. A ver. Ven, ranita, ven. Que no te voy a hacer nada. Simplemente voy a hacerte una inspección. A ver. Inspección de sexo. Ven aquí. No se deja. Joder. Bueno, mientras tanto, cogemos a esta. Venga. O a la que se deje. Joder. Te pillé. Vale, esta rana es hembra. Vale. A ver. A ver. Vamos, vamos. Vamos, Kina. Alcanza ahí. Vale. Hostia, sin más. No dice sexo. Rana dorada simplemente. Vale, pues no. Vamos a dejarla ahí. ¿Esta qué rana es? Rana macho. Vale. Pues cogemos esta y dejamos la otra ahí, chicos. La dorada y esta. Para que en un futuro, pues, aparezcan más ranas. Vamos a por las demás en otros pantanos. Porque seguramente, incluso cogiendo estas dos, me da a mí que... Al tope de ranas no vamos a llegar ni de coña. No va a faltar mínimo diez, seguramente. Diez o más, ¿eh? O más. Pero bueno. Como ya digo, pues... Aún no hemos acabado el juego todavía. Y con lo cual, pues, tenemos aún más ranas por cazar. Aunque las cojamos todas ahora. Pero bueno, vamos a ir al siguiente pantano. Venga, vamos a ir al que está en el continente exterior. Por aquí arriba. A ver. ¿Dónde está este pantano? A ver, que me lío. Condepetie. La aldea. Pantano. Venga. Venga. A ver. ¿Cuántas tenemos? Aquí parece que hay menos, ¿no? ¿No? Hay menos y joder si hay menos. Hay bastantes menos, tío. Hay cuatro ranas contadas, tío. Hostia. ¿Qué pasa en este pantano, tío, que no hay más ranas? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Vaya, full de pantano, tío. No van a aparecer ni una puta rana más. Joder. Este pantano es una full. Una caca. Vale. Venga. Bueno, a ver. Ah, pero el siguiente. El último objeto, por cierto, si os preguntáis que cuál es el siguiente objeto, pues es el que nos entrega a Kera tras matarla, ¿vale? Es decir, el penúltimo objeto creo que nos están al recolectar 50 ranas y el último pues al vencer a Kera, es decir, al coger 100. ¿100 o 99? Creo que el máximo son 99, pero sí, el último pues es este. No hay más. A ver. ¿Dónde estaba este pantano? Aquí. Venga. No hay más. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas tenemos? Este pantano es más abierto, ¿no? Parece A ver Joder, has ido a gusto, tío Coge ranas, hostia Se están todas fuera del agua, tío Hostia Bueno, a ver 80 tenemos Nos queda un pantano por visitar Calculo yo que Calculo yo, más o menos Alcanzaremos unas 85-86 En el siguiente pantano habrán otras 5-6 más Con lo cual nos quedan Nos quedarían otras Otras 14 más Otras 13-14 Lo cual, sí, se puede decir que ya estamos a punto, ¿no? A puntico de Luchar con Kera Con la maestra de Kina Bueno Puta voz, tío, me falla a veces, ¿eh? No sé por qué, tío Estoy un poco Todavía catarrado Y me falla Disculpad si me escuchas un poco raro Pero bueno A ver Vamos ahora ¿A qué pantano? El que estaba aquí abajo Este es Vale ¿Cuántas tenemos? Ahí va Aquí hay más, tío Dos, cuatro, seis No, seis, no Espera que arriba hay más A ver Vale, tenemos cuatro Y tres que hay aquí Siete No está mal Esto ya me gusta Esto ya me empieza a gustar más Siete ranas Muy bien, Kina Hala, ya pues ahí Aprovechar Y ponerte ciega de ranas Menudo manjar Que tiene aquí Kina montado, tío Con ranas Se va a montar aquí Joder Eh, no te me escapes, tío O tía O lo que quiera que seas Venga, ven aquí Ven con mami, venga No te lo pienses No te voy a hacer nada Te pillé Te pillé, te pillé 87, vale Contando con las dos Que hemos dejado antes 89 tendríamos Muy bien Pues nada Vamos a dejar esto de lado Chicos, por ahora Vamos a A ver que podemos hacer ahora Vamos a visitar La aldea De los magos negros A ver si hay allí Algún equipo nuevo Para comprar Me parece que sí Había armas nuevas también Para comprar Vamos a ver Venga Que por cierto Cosa de giles ahora No será Como veis Tanto tiempo Matando a grandes dragones Pues fijaos Los giles Que han subido Madre mía Casi 800.000 Bueno, 700.000 Con lo cual habrá Problemas de dinero No va a haber Joder Por cierto Se me olvidó De comentar Gracias a esto Que hemos ahora Matado un montón De grandes dragones Había una habilidad De Freija Que era Ira del dragón Que Bueno Causaba más daño Contra más grandes dragones Pues La hayamos matado Ahora Evidentemente Esa habilidad ya Que la he probado Vale Os digo que Ahora quita el máximo Porque la he probado Evidentemente Pues eso Quita el máximo Vale El máximo de vida Chicos Con lo cual Esa habilidad Ahora es crucial De Freija Entre eso Entre la habilidad De Habilidad de Kina Kroak Sok Con Steiner Y Dan Que de por si Pues es bastante Bueno atacando Pues Los enemigos Ahora van a durar Vamos Un pispás Vamos a matarlos En un pispás Tío Bueno Vale Efectivamente Tenemos aquí Armas nuevas Para comprar Vale Con A ver Armas y equipo ¿No? A ver Vale Bueno De momento Me llevo esto Me llevo Esto Me llevo El traje negro Que es lo que aumentaba A ver Bastante el espíritu Perfecto Venga Compramos Tres más Venga A ver Vamos a comprar A ver A ver A ver Vamos a visitar Al orfebre A ver que tiene Buenas Mago negro A ver Saca tu manta De objetos A ver que tienes Mira Pala de monje Para Vaga y Eiko Nos pide Pala de aire Y pinza Vale Tenemos aquí Masamune Hostia tío Un arma japonesa Si no me equivoco Masamune De los japos Vale Me la llevo También Bueno Platana Tenemos una Y ya pues Lo demás Está también A ver esto Para Pelocho Garra dragón Garra tigre Venga También Esto que es Gran coraza Para Steiner Y Freija No se puede crear Bueno Que más tenemos Ah mira Fijaros Botas de germes Os comenté Que no se si Había en algún sitio Para fabricar esto Y fijaos Que es aquí En este orfebre Pero no se puede Hace falta Una esmeralda Vaya mierda tío Bueno Tenemos aquí Bueno ya Objetos de Invocación De Vaga Vale Bueno A ver Por último Vamos a visitar A ver que objetos Tiene este vendedor A ver No A ti no te estoy hablando Tío Al mago negro este A ver Que tienes Hostia Pues tiene bastantes cosas Amuletos Y vacunas Esto es lo más importante Lo demás Es lo que ya vendían Antes Pero A ver Ah estamos al tope Creo que lo compré yo Antes esto Vale Bueno nada Así se queda Chicos Este momento A ver Por aquí está Esta La tipa esta Mikoto Creo que se llamaba Esto es para descansar Echarnos una Siestecica Pero no hay tiempo Para eso La gente de gallo Descansa cuando Se va la luz del día Como todo el mundo Tío Como todo el mundo Claro Tú como eres una especie Todavía sin Saber Una especie De sin catalogar Pues A ver Este Moguri A ver No A ver Tenemos dos cartas Tenemos una carta De Mog Para Monin Y otra carta De Moran Para Amomi Hostia ¿Y dónde cojones Están esos Mogwis Tío? Hostia Bueno Ya lo buscaremos Supongo Lo que si haremos Que eso Ya lo tengo pensado Chicos Que en el siguiente capítulo Bueno Completaremos Toda la parte De la central Mogurred Para que nos den Bueno El logro correspondiente Y unas par de De cosas más ¿No? Esto por cierto No tiene nada que ver Con el tema del cartero De los Moguris ¿Vale? El completar esto Chicos Simplemente Ahora que ya hemos Completado Toda la parte de Terra Brambal Y Pandemonium Pues ahora podemos Poner rumbo A completar esta misión De la Mogurred ¿Vale? Que simplemente se trata De buscar unos Moguris Para entregarles Unas cartas Que se puede hacer ya Y todos esos Moguris Se pueden encontrar ¿Vale? Y bueno Pues si Lo haremos en el Episodio siguiente Chicos Así que preparaos Que eso es lo que va a venir ¿Qué tenemos? Un dragón Un dragoncito A la mierda El dragoncito Arma Artema Tío Como mola Dios Como mola Este arma Tío El diseño Me encanta Brutal Brutal Bueno Venga Aquí Vamos a dejar Al lado Del barco Venga Bueno Pues nada Chicos Capítulo siguiente Ya sabéis Toda la parte De la central Mogurred ¿Vale? Así que espero Que este capítulo Se haya gustado Espero que Bueno El truco Que ya mostré De subir nivel Con gran dragón Pues lo apliquéis Ahora Para subir nivel Con el último equipo Potenciéis Tanto la fuerza Como el espíritu De los personajes Para que al subir nivel Pues tenga más huida Y más espíritu ¿Vale? Que el espíritu Es bastante importante Tenerlo al máximo Cuanto amplias a 50 ¿Vale? Vamos a guardar Aquí Venga Así que Bueno Pues un saludo Para todos chicos Me despido Gracias a los que me seguís Como siempre En la descripción Tenéis redes sociales Twitter, Facebook Para cualquier duda Y nada Hasta la próxima